El día que me toque que cuelgue los guantes y que se me pare el reloj de la vida Llegándole al tope bien tieso al volante, para no regresarme de esta despedida Mis botas entonces irán por delante, pero hice compadre lo que yo quería Deseaba una casa, tuve residencias, un carro del año, tuve los que quise Ser gallo de placa que la ley respeta, de todo su eslamo me pidieron chiche De hermosas mujeres les perdí la cuenta, doce más me amaron, nunca estuve triste Pensaba en el dólar, gané por costales, decía no los tengo, nomás pa' sudarlos Jugadas de todas les partí la madre, carreras de pencos, palenques de gallos Chulas viejo, ronas por tantos lugares, millones de pesos, viví pa' gastarlo Por eso ese día que esté bien tirante, no me compadezcan que fui el mero jefe Con mucha alegría, quiero que me canten, curarro las gruesas de picudo ambiente Corridos de grillas y narcotraficantes, y de cal en polvo, le den a mis cuates Como se me antoja, nomás no se puede, pa' llegar cargado, contento y feliz Que me echen sin ropa, todas las mujeres, las que me juraron, un amor sin fin Pa' que abran la boca, el diablo y San Pedro, y muy asombrados, me envidien a mí Cuando Dios pregunte, allá con San Pedro, nunca va a decirme, que no aproveché Me dirá, te puse un brillante cerebro, y pa' divertirte hice mucho placer Hoy tendrás lo dulce y la gloria del cielo, porque tú sí hiciste lo que te mandé No, 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 no Gracias por ver el video.